como están bien como se siente usted normal o no normal si tiene razón nunca jamás en su vida ha sido normal ahora sí sentís lo que siento yo ahora sentí lo que yo siento cuando aquí no me gusta no me gusta entonces tenemos una misión como se puede llamar misión flash de hecho son dos dos misiones así express también vaya fíjense qué recientemente nosotros este con la cuenta de 4k estuvimos así como haciendo batallas en tiktok y gracias al apoyo de toda la gente que llegó a suscriptores y no suscriptores de todos lados exacto logramos logramos no famado que está esperando entonces gracias al apoyo que recibimos de muchas personas logramos obtener el top número uno de todas las regiones con una puntuación récord prácticamente entonces entonces queremos compartir parte de lo que se gana a través de esas ganancias con gente que necesita así que venimos a dos misiones express acompáñenos porque van a ver de qué se trata tenemos acá digamos que es una ayuda a una señora que vino seco y la conoció el diablo conoce con toda su historia yo le dije a haciéndote que viniera a ver ok vaya entonces este es una señora que vive sola y previamente la entrada que ya tiene no más como una maquinita que tiene ahí de coser como porque ella lo único que de ella dependía era de una maquinita de coser nada más y es algo que ganaba a diario así eran tres o dos dólares a veces entonces nosotros le vamos a ayudar con algo por lo menos así que tenemos 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 lámina tenemos ropero víveres y silla y una cocinita un trastero cual miento da yo hay dios mío vaya entonces poco no sé diablo anda vos antes pues para que grabé es como 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 yo la señora solo con y luego le damos de esto y luego le damos de esto y luego le damos de esto hacemos eso ah si hay que sacarlo llevamos todo ya uy uy ya se le metí a todo don jones ay no para donde queda para donde queda y el diablo para donde vive para allá en esa calle que vio el diablo el diablo vive oh yo pensaba que a ver donde vio el diablo ya ya mamá en la casa donde vinimos a cada vez no ya no ya no ya no ya se cambió después que vinimos cuando viní con la mona ya no ya no ya no vi ahí ya no vi ahí ok que paso ustedes gracias por dios y todos vamos a bajar que vio ya entendí o sea usted y a vos cobrar una cosa vayale déjole pues este aquí abajo háganlo rapidito bichas bichas tenemos que bajar las demás cosas no no podemos perder tiempo no podemos perder tiempo primero bajemos las cosas y después o allá vienen pidan permiso en aquella mesa pero tal vez le prestan la mesa hola buenas tardes nos puede dar permiso de comprar un fresquito y dejamos el video no tiene nada o la señora no pero ya la parcia hay de ahorita con este calor un fresquito ahí no hay fresco papá solo sodas venden cuando yo venía a la escuela yo me acuerdo que yo salía yo compraba mis coritas porque antes vendían coras ahora no sé cuánto venden pero compraba una corita de soda así en la bolsita y con eso me abundaba todo la caminada de aquí hasta la casa no le creo ya no vale una cora ya no se puede ni así a la mía estaba esperando yo yo me no como comparto tu no me voy a mire comprobamos a ver si no llega el cora ah dale pues en sola el otro teléfono si tal vez si pero tal vez no va a ser ¿para qué? para tomar unas que otras fotos para mañana si le gusta subir el diablo ah este el diablo lo ama ah lo besito ajá 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 mire sólo en esa lámina sólo en esas cuatro docenas 4 docenas de láminas como están las cosas de cara si usted me adivina cuánto se fue en la lámina le doy un gran premio de verdad unos 320 320 se adivinó el premio dígale por favor chepe cuánto cuánto viene sólo de lámina imagina el 528 en cuatro docenas de láminas cuatro docenas del año así de para descargar la cosa y si no me equivoco cuando hicimos la campaña de la lámina creo que eso valía pero la conseguimos nosotros como en 94 creo yo la docena y ahora está la docena como siento porque es que esa fue la que le damos dimos en la pandemia antes de la pandemia no me van a abrir la mano y no trajeron guantes sí 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 te creo para venimos así no no puede pero 35 35 son pero más hielo que soda después andan con el potasio bajo el seco ¡Vive! ¡Falu! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Ella es la tía! ¿Cual? ¿De quién? ¡Voy a mí! ¡Voy a la mente de la sonrisa! ¡Ah! sí es cierto o sea ella la he visto yo pero que es lo que me hacía conocida como no pero no, 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 ajá pero no sabía yo no me acordaba pues y aquí ¿Por qué hacen? ¿Como mercadito? pero en la mañana y por la escuela de verdad o sea que hacen quesadilla y todo y aquí que más tienen pastelito y como también pero porque ahora no hay y ahora de escuelas por ejemplo en la mañana no porque las de la tarde de la tarde de la tarde no cuando uno inicia cuando ya digamos que la segunda semana si es que no todavía estudiaste y esta escuela aquí donde regalaba la bolsa de cemento miraba aquí están tus tres bolsas de cemento que daba para pasar el año aquí venía tarde imagínese que para la escuela venía tarde para el trabajo también llegó tarde pero no como la de andrea porque esto si te dijo quitarte de ahí porque si a vos te gusta llegar tarde a ésta le encanta así como así como sos vos así de impuntual y responsable y todo no sé no sé si no sé si ayer empezaste ya porque por lo que yo vi es como que todos los quincenas llegó a las 7 y 59 y era y teníamos que llegar a 7 50 y contenta porque había llegado a las 7 y 59 y hacia las 7 50 nos querían que ella salga mejor cuidado 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 que viene la red cuidado 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 que viene aquí es lo tuyo aquí cuidado cuidado